hola a todas y a todos cómo están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal hoy marta lópez puede descansar hoy le toca el follón citó a mi amiga sandra pica así que nada marta lópez cariño disfruta de tu día libre se feliz diviértete por favor en fin te traigo un par de chismecitos mala onda ustedes saben que a veces yo junto un par de cotilleos semanales y se los traigo a ustedes en formato vídeo resumen por si ustedes se lo han perdido o simplemente quieren cotillar un rato ante la falta de información que tenemos sobre el invitado o la invitada del deluxe esta noche pues he decidido es que si al final pasa algo interesante pues ya lo subo mañana y hoy me divierto un rato haciendo estos vídeos porque ustedes saben también estos vídeos de sentarme leer un par de noticias y cotillear con ustedes son las que más me gustan y vamos a comenzar porque hoy tenemos para sandra pica e isapi pantoja aunque esa pita un poco tiene mucho de lo que preocuparse pero querida sandra pica hoy te toca a ti vamos a comenzar ay mi querida sandra vuelva a ser noticia y no porque se haya confirmado su participación en ghb eso recae más bien no sé por qué sobre julen al cual presuntamente íbamos a decir presuntamente estaba conociendo pero por lo visto no está conociendo a julen ni nada y se rumoreaba que había estado con gc rodríguez saben el que era novio de aura y bueno por lo visto lo han dejado y se rumoreaba que podría estar luego también sacaron fotos con otros futbolistas que digo yo también podrá la muchacha entra y sale con que le dé la gana sin que tenga que ser un novio no sé el concepto ese de que no puede haber amistad entre gente pues no lo entiendo y es que obviamente sandra pica como mujer soltera que es libre puede hacer lo que le dé la gana pero hay un pero en esta historia y es que hay una persona en todo este caos horrible y esplendoroso caos que no sabe que está soltero y es esto un bruce porque de verdad me da una lástima cada vez que este hombre o gana algo o se salve en vista sandra te quiero te dedico la victoria que deberían de darle un toque la atención en plan no porque me hace gracia se filtra un montón de información de fuera pero bueno que ahora hablaremos de eso porque sandra ha tirado unos balones un boom a sus vais a cagar familiares pero se filtra todo se filtra docuserio se filtra no sé qué pero no se filtra en plantón asúmelo que la chica no está contigo que siga para yo creo que ya esto no debería ni de contar como información del exterior porque ella se supone que fue a supervivientes a dejar a tom entonces que la madre de melissa o que el hermano de lara la vi la hayan cogido la y le dijeran oye ton que no que no te está esperando o sea en serio no te está esperando no te voy a dar más detalles simplemente ella da por sentado de que no hay relación el programa debería de permitir que se le diga eso está el pobre muchacho cada vez que gana algo sandro por ti hay mira de verdad pobrecito pobre chaval bueno pues sandra pica está un poquito harta cansada de verdad desvalida porque ya todos sabemos lo cansino es que te acusen de hacer algo que ha hecho porque dice que todo el marrón se lo está comiendo solita y ella en lugar de decir oye mira yo no he dicho nada pues que ha hecho pues le tiro la culpa a los demás y yo me salvo como pueda porque es claro antes de que fuera la madre de melissa y antes de que fuera el hermano de lara ya habían rumores de que se sabía perfectamente de que la señora sandra pica se había ido de la isla porque todavía no había ido nadie más entonces me quieren explicar por qué ahora resulta que ella dice que ya no ha dicho nada y que todo lo dijo la madre de melissa y el hermano de lara les leo la histórica puesto muy currada un fondo negro y unas letras blancas dice estoy saturada de que se me acuse de todo quiero aclarar de que después de mi visita han estado el hermano de lara y la mamá de melissa en supervivientes aquí etiquetó al programa es muy fácil cargar el muerto a los demás para no perjudicar a los tuyos quiero vivir tranquila bueno pues si quieres vivir tranquila no salgas que la tele y segundo hay muchas informaciones que esta gente tenía antes de que fuera la mamá de melissa y el manito de lara es decir ya esto se viene conociendo desde antes a ti cuando te sentaron en un plato todavía no había hablado el hermano de lara entonces ven ustedes lo que dice no entiendo que es más fácil cargarme el muerto a mí no yo lo que estoy entendiendo por lo que estás diciendo que es más fácil para ti sembrar la duda de que han sido otras personas y tú salir indemne de todo esto bien sandra cuenta que olga le preguntó por la docu serie y yo dije el otro día en el vídeo que era obvio que le puede preguntar igual que el que está adentro por otro motivo te pregunta por algo de fuera eso es obvio que te va a preguntar por algo de fuera es más que obvio porque es una preocupación que tiene dentro del reality y no sabe lo que está pasando eso lo veo normal tú estás en un programa desconectado de la mano de dios tienes algo que te recan como la cabeza viene alguien del exterior que sabes que tiene toda la información que tú necesitas y más y le vas a preguntar lo que no veo normal es que le suelte pero según sandra pica ya no le ha soltado nada de la docu serie porque dice que su contacto con olga fue mínimo porque no le cayó bien dice que tuvo una serie de actitudes y de contestaciones que hizo que no le cayeran del todo bien y digo yo ya pero es que olga ha dicho muy claramente y lo ha dicho en alto que sí que ha soltado información entonces porque tiene que mentir en esto y tú decir la verdad si además luego se dijeron cosas muy concretas como lo de las galletas como lo de no se entienden sabe que es que sandra se como se contradice un poco yo estoy viendo que esta chica en plan estoy súper pillada ya tengo mala imagen porque he dejado a tom sin dejarlo que está el muchacho dedicándome sus victorias y yo voy ahora y voy a quedar de súper mega malísima porque encima ha ido ahí a poner caquita sobre la cabeza de algunos concursantes jodiéndoles así el concurso que para mí bajo para bajo bajo mi punto de vista así pero bueno la comunicación con olga ya le digo que dijo que fue nula y joaquín prath la dedicado unas no unas palabritas a sandra súper súper candente porque le ha dicho básicamente que sandra se ha reído de todos nosotros y en especial de tom y es lo que yo le digo esta ruptura no está nada clara o sea yo cuando alguien me deja yo lo tengo claro no no tal pero que tom sigue pensando porque se quedó con una frase de sandra de que cuando vuelvas para españa podemos hablar o podemos tener una conversación y todo lo ha interpretado como que tiene una oportunidad de salvar su relación cuando llega a españa y sandra no tiene intención entonces yo creo que es un poco cruel lo que está haciendo el programa que al final noticias del exterior han tenido todos pues por aclararla todo que no hay nadie esperándole aquí en españa a veces que se puede joder su común más o sea más si no se jodió su concurso cuando fue sandra para allá y lo enterró en vida yo dudo que este señor algo puede afectar su concurso además que se ha estado salvando y tiene mucho apoyo del público así que no no creo yo que por aclararle una cosa y que este señor deje por favor de andar dedicando victorias a mansalva pues chico yo no creo que haga nada bueno también ha hecho otras declaraciones como saben todo lo que estoy sacando no me lo estoy sacando yo de la manga ni que yo me reúna todos los días le diga sandra dos besos cariño cómo estás cuéntame tu vida no tienen abajo como comentario fijado las fuentes juan las fuentes donde pueden consultar la noticia incluso hay extractos de vídeos y cositas súper interesantes que yo no puedo poner aquí por temas de copyright bien pues en ese vídeo en concreto en ese artículo perdón ley que unas declaraciones de sandra pica dicen que raro que de repente melissa batón y le dice cuando algo malo se va viene algo mejor qué casualidad caídos su madre y le cuentan eso qué casualidad que yo estoy con otro saben como hay sembrando las dudas en plan ha sido la madre de melissa la que ha movido todo esto no si todo es culpa de melissa de melissa hizo que tú se acuerdan cuando en la isla de las tentaciones les decía joder es que no va la tía y va a hablar con tom que es su novio y yo que tú en ese momento eras una tentadora no sé la novia hasta ese momento legítima era melissa y se cabreó o sea es que esta niña de verdad tiene un concepto de lo que es la lo que es la pues digamos así la responsabilidad un poquito cambiado saben un poquito cambiante la niña y pasamos ahora a isa y isa pantoja que se ha visto también envuelta en este escándalo familiar de primos contra primas en madres contra hijos y todo el rollo pues ha tenido unas palabritas para su prima anabel pantoja que ya saben que el otro día tuvo un encuentro muy tenso con un tico rivera en el plató de sálvame de luz que ahora es viernes de luz bien pues tuvo un enfrentamiento y la propia isa pia ha querido pronunciarse sobre esto en ana rosa ha dicho claramente que su prima no se moja en nada lo cual no es un fallo en sí visto lo de que hay que posicionarse y cuando te posicionas en la vida siempre sales perdiendo porque si te posicionas de parte de una el otro te manda paseo si te posicionas de parte del otro la otra te manda paseo y al final te han metido tiene una verdad que esta niña no tenía ni la llave del cuarto de pakirri ni nada y al final la que más escala va a salir siempre bien lo que cree isa pantoja es que anabel no quiere perder a su tía y que no quiere dar ningún paso que haga que suceda esto que eso me parece totalmente normal y como ya digo lícito y también entiendo la parte de pico rivera de decir no tienes por qué perder a tu tía simplemente porque yo te demuestre lo que yo sé y ahí tienes razón o sea vamos a ver tú porque veas unos documentos que yo creo que tienes que ver para que seas consciente de lo que estás diciendo en la televisión porque muchas veces estás diciendo cosas sin saber y sin ver te lees los papelitos que tampoco pasa nada por leer unos papeles te van a sentenciar en cantora yo creo que la mente detrás de todo esto no es isabel pantoja sino es otro señor yo ahí lo dejo lo digo a quien puede interesar y sobre todo se lo digo al viento bien y sapi dice que anabel es súper dramática no hablemos de súper dramática porque sinceramente peco de dramático en el programita de la casa fuerte y dice que él no tuvo paciencia con ella con ese dramatismo que tenía encima y que por eso él perdió la paciencia en los nervios y el que quedó mal fue él es que claro es que hay un problema muy grave con pico ribera y es que piensas como él o de repente ya nada me levanto pues ya yo no vengo más al de luz y eso tampoco es así tampoco puedes decir pues como no digas lo que yo quiero o como no se da a lo que te escúchame escuchan pero si te estaba escuchando lo que la chica está diciendo te estoy escuchando pero no voy a hacer lo que me estás diciendo porque al final no quiero meterme ningún lío que eso al final la nave el pantoja tanto no ponerse aquí ni allí al final es tan malo como no ponerse ni como ni estando en medio ni nada al final esta chiquilla va a recibir por todas partes sino al tiempo bien y sapi ha dicho que incluso ella ha quedado con su hermano para ver esos papeles que tendría que le podrían demostrar que le está diciendo toda la verdad pero por unas cosas a veces no puede ella a veces no puede él pues nos han visto además asegura que no sabe hasta qué punto el ver unos papeles que esto es lo que yo también estamos haciendo ahora hasta qué punto esos papeles pueden perjudicar la relación entre anabel e isabel pantoja que no tiene nada de malo ir a casa de tu primo que te enseñó los documentos hombre vamos a ver qué dice los documentos hombres si anabel no quiere ir yo sé de mucha gente que queremos vivir en los papeles tomar un café con irene y todo el rollo sabe que no pasa nada es la chiquilla no quiere leer el pan chiquillo pero digo yo una cosa aquí con ribera es tan difícil primero responderle un mensaje a lolita que yo creo que ya le respondió pero es tan difícil sacar unas fotocopias y mandárselas a anabel por whatsapp y decirle si no quiere venir no te preocupes que esto quede entre tuyo porque parece que todo tiene que ser televisivamente y mira mira canabel sabe no no se tiene que posicionar públicamente privadamente usted coge le manda un gmail con un gmail le manda un email con toda la información que usted tiene escaneada que un es un documento escaneado no significa nada ni tiene validez legal a no ser que kiko no se fíe de la verdad para que luego va a corra con esos papeles y le diga tita esto que sabe y se formen la marimorena porque a lo mejor kiko tiene una estrategia con esos papeles que esos papeles no saben que él los tiene cualquier cosa y claro podrían ver la luz y ustedes imagínense lo que se monta aquí de gratis y claro no merece la pena bien le preguntan a esa pique cuánto hace que no tiene relación con su madre y dice que desde el 8 de marzo y sacariño 7 de marzo perdón y sacariño tú sabes que estamos terminando junio no no sé marzo junio ya hay más de un mes y casi medio por ahí en ellos no sé yo cuando no le escribo a mi madre desde antes de ayer no sé si eso será muy normal o no pero bueno ya saben que yo de esta familia cada vez entiendo menos eso ha sido todo señoras y señores como se han quedado ustedes creen que sandra pica le está echando demasiado cuento y quiere exculparse echando la culpa y balones fuera creen que y sap y ha sido justa con las declaraciones que ha hecho de anabel pantoja creen que la está acusando de dramática innecesariamente o empatizan ustedes con el punto de vista de anabel pantoja o el de isap y necesito todas las cosas que ustedes me quieran contar en los comentarios porque para eso están ya saben que siempre con educación con respeto saber estar elegancia vive lúcete posa y diviértete comentando que eso es lo que hay eso ha sido todo espero que te haya gustado que te suscribas aquí por este vídeo que les deja like que lo comparta pero sobre todo y sobre todas las cosas lo más especial lo más importante y fundamental es que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo